Bueno pues muy pronto chicos y vamos a comentar un poco la última granja de Barcelona Vamos a hablar de Nico Williams y del culebrón Nico Williams, que muchos todavía hablan de que se podría hacer Yo os voy a informar un poco todo lo que va saliendo y mi opinión Y Wundogan que ha sido muy contundente, venga, vamos a ello Vemos que hoy vamos a hablar de Nico Williams, de las informaciones que siguen saliendo Porque parecía que era un culebrón que estaba cerrado, parecía que ya estaba claro, que se quedaba y tal Pero desde Barcelona siguen diciendo que no se ha terminado, que hay opciones Y que incluso muchos en el club son optimistas Dice lo siguiente, por ejemplo, Fabrizio Romano El Barça llama a diario a la gente de Nico Williams La saga aún no ha terminado y no lo hará hasta que el jugador tome una decisión Es decir, según Fabrizio Romano, el Barça habla diariamente con la gente de Nico Williams Y creen que él no ha tomado una decisión Por ejemplo, sí que desde Francia lo que están diciendo Es que él ha dicho no al Paris Saint Germain Que sí que el Paris Saint Germain le ha comunicado que no va En cambio, al Barça no le ha comunicado nada El Barça lo que dicen que sí, veo muy sorprendido con el vídeo que subieron Pero que él no sabe nada En cambio, el Paris Saint Germain sí que tiene oficialmente el no de Nico Williams Dice además, puedo garantizar que en Bilbao están convencidos de que Nico se quedará Ojo, también está la otra parte Y es que en el Athletic todos están convencidos de que Nico va a continuar A ver, yo lo del vídeo lo veo muy claro en el sentido de Nico Williams no tiene necesidad de hacer eso No tiene necesidad de grabar ese vídeo De ilusionar a la afición de su club para después irse Sería raro Sería raro porque al final todos ven ese vídeo Donde dice que tiene ganas de la temporada con el Athletic Para que luego se acabe marchando Yo creo que quedaría mal Por eso yo pienso que se va a quedar en el Athletic Ojalá me equivoque y ojalá venga Ojalá, porque es un jugadorazo Dicen por ejemplo Santi Ovalle En las últimas horas los directivos del Barça nos han dicho Que van a hacer un movimiento por Nico Williams E intentarán ficharlo Que no lo descartan para nada La respuesta que dio Nico, según Gol Ha sido no al Paris Saint Germain Y que no fichará por ellos Sin embargo no ha comunicado nada al Barça No ha dicho nada Y por eso el club está Bueno, un poco como esperando Y además que Laporta va a dar el paso por Nico Williams Ahora que ha regresado de Estados Unidos Dicen que Va a ser él Personalmente también según el Sport El que tome el mando de la operación Nico Williams Con Deco la verdad que no ha ido bien Y parece que Laporta ha dicho Lo hago yo Lo voy a intentar yo Esto como lo puedo interpretar Puede ser verdad Puede ser verdad Que Laporta quiere hacer un intento Y también puede ser un poco de estrategia Por parte de ciertos medios De ciertos periodistas Hacer creer que es Laporta Y que lo intenta Por si no lo fichan También hacerlo como un fracaso Y como un ridículo No sé, ya os lo dije Yo creo que aquí no hay ningún ridículo Creo que no hay ningún fracaso Hay la decepción La desilusión de no ficharlo Pero fracaso no Ni ridículo Porque el Barça Haber Ha hecho todo lo posible Luego si el jugador Decide que no quiere venir No quiere venir Lo único que creo que Laporta Se equivoca Cuando lanza Aquellas declaraciones Donde llena De ilusión A todo el barcelonismo Y os lo dije En su día Lo podéis buscar Él dice eso De que me gusta mucho Nico Williams Tenemos el dinero Para poder ficharlo Y eso Evidentemente Lo dice el presidente De un club Y evidentemente Si un presidente De un club Da estas declaraciones Sobre un fichaje Que todo el mundo quiere Ilusiona Y yo creo que ahí Se equivocó Además dice También desde Cataluña Radio Que el Barça ve El fichaje de Nico Williams Muy factible Que son optimistas Es decir Yo no entiendo nada Yo alucino bastante Pensaba que era Una saga Que estaba cerrada Pero tú escuchas A todos los medios Desde Barcelona A Fabricio Romano Y a gente muy seria Diciendo que para nada Esto ha terminado Y que hay opciones todavía Repito Ojalá Ojalá Quiero pensar Que tienen algo No sé si guardado Algo que sabrá El club Que nosotros no Eso seguro Pero para que desde el club Lo que estén transmitiendo Lo que estén filtrando Es Bueno Que no está todo dicho Que es difícil Pero que no es imposible Supongo que es porque Algo hay Y porque seguramente Saben que ha dicho No oficialmente Al Paris Saint-Germain Pero no a el Barça Entonces tendrán Esa esperanza Ahí A ver que pasa A ver A mi me encantaría Ya lo he dicho 80.000 veces Creo que es un jugadorazo Creo que es muy bueno Creo que nos hace falta Nos hace falta Pero bueno Yo quiero tener Los pies en el suelo Yo quiero ir Con pies de plomo Yo quiero ir Con tranquilidad No quiero hacerme Demasiadas ilusiones Para luego Llevarme la hostia Así que bueno En fin A ver que es lo que pasa A ver que es lo que sucede Pero bueno Esta es la información Que Laporta Se pone al mando Del fichaje de Nico Williams Que es optimista Y que lo van a intentar todo Hay esperanzas Bueno Vamos a poner 1% de opciones 99% de fe ¿No? En fin Y vamos también A hablar de Guldogan Porque ha sido muy contundente Y es que hay rumores Los últimos días Que Si podéis ir para Turquía Que Mourinho lo quería Y tal Y hoy ha viajado A Turquía ¿Vale? Y la gente Ha ido allí No sé qué Simplemente porque Hay que recordar Que los jugadores Tienen dos días De descanso Y bueno Él Al final Pues va Simplemente A pasar un fin de semana Con la mujer Es que de verdad No todo hay que pillarlo Como no Pues ha hablado él Y ha sido muy contundente Y es lo que yo siempre digo Cuando un jugador Quiere zanjar Un tema Lo zanja Al igual que Nico Williams No lo ha hecho todavía Y muchos No lo hacen Como otro Araujo Y le han preguntado Sobre ¿De verdad puedes jugar En la liga de Turquía? Y dice Puede ser que algún día juegue En la superliga turca Pero no este verano O sea Más claro No ha podido ser Puede ser que el verano que viene Decida irme Pero este año Ya os lo estoy asegurando Que no Este año Me quedo al 100% En el Barça Así es como se hacen las cosas Ya no va a haber ningún rumor Más durante todo este mes Sobre Gundogan Si se va Si no se va Ya está Ha sido claro No va a ser este verano No me voy a ir este verano Continúo en el Barça Se acabó el debate Se acabó los rumores Así es como debería ser Cuando el jugador Lo tiene claro Cuando no lo tiene claro Evidentemente Pues no lo deja Del todo claro O no lo zanja Como debería No Y aparte también Habló el representante De Gundogan Que dice Es cierto Que algunos clubes Han mostrado interés Por Gundogan Y quieren ficharlo Es cierto Pero su posición es muy clara Se quedará en Barcelona Está deseando que llegue La nueva temporada En España Y que el Barça alcance Sus objetivos Es decir El propio representante Afirma que es verdad Los rumores Que es verdad Que hay equipos interesados en él Como es lógico Porque es muy bueno Pero que también es cierto Que lo tiene muy claro Que se quiere quedar Que quiere jugar En el Barça Que es feliz aquí Y que tiene muchas ganas De alcanzar sus objetivos Con el club azulgrana Por lo cual Me ha gustado esto Porque ya sabéis Que soy muy de Gundogan Yo no creo que se vaya Al menos Esta temporada Se tiene que quedar Tiene que ser vital Tiene que ser importantísimo Estoy convencido Que con Flick Va a estar A un nivel Muy alto A un nivel Muy alto Y bueno A ver que es lo que pasa A ver lo que pasa Pero al menos Un año más Va a estar seguro El verano que viene Bueno Es posible Pero este verano No En fin Hasta aquí esta noticia Es que os parece Lo de Nico Williams Que os parecen Todos estos rumores Toda la esperanza Que están dando Repito Yo quiero ser Un poco más Un poco más No sé Un poco más cauteloso Quizás Y pensar Que está mucho más difícil Y no hacerme ilusiones Para luego llevarme El palo Y que os parece Lo de Gundogan Que en este caso Sí que ha sido Muy contundente Termina con los rumores Me quedo En el Barça En fin En los comentarios Un enorme like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo